¿Dónde está la taquilla? ¿De dónde tomo el autobús a Tokio? ¿A qué hora sale el próximo tren a Londres? ¿Este vuelo ha sido cancelado? ¿Este ferry se ha retrasado? ¿Este ferry se ha retrasado? ¿Has estado alguna vez en Hungría? Sí, fui allí de vacaciones Sí, fui allí de vacaciones No, nunca he estado allí No, nunca he estado allí I've never been, but I'd love to go someday Nunca he estado, but I'd love to go someday ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? Have a good journey Que tengas un buen viaje Buen viaje Que tengas un buen viaje Buen viaje Enjoy your trip Disfruta tu viaje Disfruta tu viaje I'd like to travel to Edinburgh Me gustaría viajar a Edimburgo Me gustaría viajar a Edimburgo I'd like to book a trip to England Me gustaría reservar un viaje a Inglaterra Me gustaría reservar un viaje a Inglaterra Do I need a visa for Vietnam? ¿Necesito una visa para Vietnam? ¿Necesito visado para entrar en Vietnam? ¿Necesito una visa para Vietnam? ¿Necesito visado para entrar en Vietnam? Ticket office Taquilla Taquilla Travel agent Agente de viajes Agente de viajes Fair Tarifa Hacer Pasaje Tarifa Hacer Pasaje Ticket Billete Billete Boleto Tiquete Billete Boleto Tiquete Booking Reserva Reserva Al회 Reserva 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 Passenger Pasajero Viajeros Acompañante Pasajero Viajeros Acompañante Destination Destino Destino Itinerary Itinerario Itinerario Journey Viaje, Recorrido, Trayecto Viaje, Recorrido, Trayecto Travel Insurance Seguro de viaje Holiday Vacaciones Día festivo Fiesta Sightseeing Visitas turísticas Pasear Turismo Visitas turísticas Pasear Turismo To book Reservar Reservar To cancel a booking Cancelar una reserva Cancelar una reserva To arrive Llegar Llegar Dejar Salir Dejar Salir Salir Dejar To depart Partir To travel To travel Viajar 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 To visit Visitar Visitar Customs Customs Aduana 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 Delay Retraso Demora Retardo Retraso Demora Retardo Equipaje Equipaje Maletas Equipaje Maretas Equipaje Equipaje Baggage Equipaje Bagaje Facturado Equipaje Bagaje Facturado Map Mapa Mapear Mapa Mapear Suitcase Maleta Valija Portafolios Maleta Valija Portafolios Canceled Anulado Cancelado Anulado Cancelado Delayed Retrasado Con retraso Demorado Retrasado Con retraso Demorado At En A En A Above Arriba Sobre Encima Arriba Sobre Encima Arriba Sobre Encima En Marta En L Estos Ob En Entra Entra El along a lo largo de junto among entre en entre en alrededor en torno a alrededor en torno a behind detrás detrás below abajo debajo de abajo debajo de beside al lado de por otra parte junto a al lado de por otra parte junto a before antes antes between entre 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 y entre entre y entre y ify por 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 en 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 entre entre DELANTE DE. FRENTE A DENTRO. EN. INTERIOR DENTRO. EN. INTERIOR CERCA. CERCA JUNTO A. CERCA DE. ON. EN. SOBRE. EN. SOBRE. OPOSITE. OPOESTO. FRENTE A. OUTSIDE. FUERA. FUERA. OVER. SOBRE. EN. EXCEDENTE. SOBRE. EN. EXCEDENTE. THRU. MEDIANTE. A TRAVÉS DE. POR. MEDIANTE. A TRAVÉS DE. POR. TO THE LEFT OF. A LA IZQUIERDA DE. A LA IZQUIERDA DE. TO THE RIGHT OF. A LA DERECHA DE. A LA DERECHA DE. UNDER. EN. BAJO. EN. BAJO. UNDERNEATH. DEBAJO. DEBAJO. HERE. AQUI. ACA. AÍ. AQUI. ACA. AÍ. DER. AILÍ. AÍ. 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 Front Frente Delantero Frontal Frente Delantero Frontal Back Espalda Volver Vuelta Espalda Volver Vuelta Venid Bajo Bajo Miro Medio Mitad Centro Medio Mitad Centro Left Dejó Izquierda Dejó Izquierda Right Derecho Derecho Outer Space Espacio exterior Espacio Espacio exterior Espacio Space Espacio 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 To bike En bicicleta En bicicleta En bicicleta Turn Doblar Doblar Gire Doblar Gire Doblar Gire Airport Traslados Aeropuerto Traslados Aeropuerto Aeroplano Aeroplano Avión Aeronave Aeroplano Avión Aeronave Flight Vuelo, huida, fuga Vuelo, huida, fuga Plane Avión, plano, vuelo Passport Pasaporte, carne By bicycle En bicicleta By boat En barco En barco By bus En autobús En autobús By car En coche En coche By coach Por el entrenador En autocar Por el entrenador En autocar By ferry En barco En ferry Por transbordador En barco En ferry Por transbordador By motorcycle En motor En motocicleta En moto En motocicleta En moto En motocicleta Tren On foot A pie A pie A pie Disculpe, ¿podría decirme cómo llegar a la estación de tren? Disculpe, ¿sabe dónde está el aeropuerto? Disculpe, ¿sabe dónde está el aeropuerto? I'm sorry, I don't know. Lo siento, no lo sé. Sorry, I'm not from around here. Lo siento, no soy de por aquí. Lo siento, no soy de por aquí. I'm looking for a hotel. Estoy buscando un hotel. Busco un hotel. Estoy buscando un hotel. Busco un hotel. ¿Estamos en el camino correcto para Londres? ¿Estamos en el camino correcto para Londres? ¿Es este el camino correcto para Berlín? ¿Es este el camino correcto para Berlín? ¿Tienes un mapa en tu teléfono? ¿Tienes un mapa en tu teléfono? ¿Me puede mostrar en el mapa? ¿Me puede mostrar en el mapa? It's this way. Es por aquí. Es así. Es por aquí. Es así. It's that way. You're going the wrong way. Vas por el camino equivocado. You're going in the wrong direction. Vas en la dirección equivocada. Vas en la dirección equivocada. Take this road. Toma este camino. Go down there. Baja allí. Baja allí. Take the first on the left. Toma la primera a la izquierda. Toma la primera a la izquierda. Take the second on the right. Tomar el segundo a la derecha. Tomar el segundo a la derecha. Turn right at the crossroads. Gire a la derecha en el cruce. Gire a la derecha en el cruce. Continue straight ahead for about a mile. Continúe recto durante aproximadamente una milla. Continúe recto durante aproximadamente una milla. Continue past the fire station. Continuar pasando la estación de bomberos. Continuar pasando la estación de bomberos. You'll pass a supermarket on your left. Pasará un supermercado a su izquierda. Pasará un supermercado a su izquierda. Keep going for another half a mile. Sigue adelante por otra media milla. Seguir por otra media milla. Sigue adelante por otra media milla. Seguir por otra media milla. It'll be on your left. Estará a tu izquierda. Estará a tu izquierda. How far is it to Dublin? ¿Qué tan lejos está Dublin? ¿A qué distancia está Dublin? ¿Qué tan lejos está Dublin? ¿A qué distancia está Dublin? It's not far. It's quite a long way on foot. Es un largo camino a pie. Continue straight on past some traffic lights. Siga recto pasando unos semáforos. Siga recto pasando unos semáforos. Go over the roundabout. Take the second exit at the roundabout. Toma la segunda salida en la rotonda. Toma la segunda salida en la rotonda. Go over the bridge. Pasar el puente. Pasar el puente. You'll cross some railway lines. Cruzarás algunas líneas de ferrocarril. Cruzarás algunas líneas de ferrocarril. North. Norte. Septentrional. Norte. Septentrional. East. Oriente. Este. Suroriental. Oriente. Este. Suroriental. Sur. Sur. Meridional. – West – Oeste – Occidental – R – F – Oeste – Occidental – R – F – Street – Calle – Calle – Road – Carretera – Camino – Vial – Carretera – Camino – Vial – Car Park – Aparcamiento – Estacionamiento – Aparcamiento – Estacionamiento – To Park – Aparcar – Aparcar – Driver – Conductor – Controlador – Chófer – Conductor – Controlador – Chófer – Traffic – Tráfico – Tránsito – Circulación – To Drive – Conducir – Conducir – Bike – Bicicleta – Moto – Ciclismo – Bicicleta – Moto – Ciclismo – Bicycle – Bicicleta – Ciclista – Bicicleta – Ciclista – Bus – Bus – Autobús – Omnibus – Buses – Autobús – Omnibus – Buses – Car – Coche – Auto – Automóvil – Taxi – Taxi – Taxi – Taxi – Boot – Arranque – Bota – Arrancar – Do you have your booking reference? – Do you have your booking reference? – Please – Please – Su passaporte y billete, por favor – Su passaporte y billete, por favor – Where are you flying to? – Hacia dónde vuelas? – Hacia dónde vuelas? – Hacia dónde vuelas? – Did you pack your bags yourself? – Hiciste tus maletas tú mismo? – Hiciste tus maletas tú mismo? – Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? ¿Tiene algún líquido u objeto punzante en su equipaje de mano? You'll need to check that suitcase in. ¿Tendrás que facturar esa maleta en? Would you like a window or an aisle seat? ¿Quieres un asiento junto a la ventana o en el pasillo? Enjoy your flight. Disfruta tu vuelo. Disfruta tu vuelo. ¿Podría quitarse los zapatos, por favor? Please empty your pockets. Por favor vacíen sus bolsillos. Please place your phones, tablets and laptops on the belt. ¿Puedo ver su pasaporte y tarjeta de embarque, por favor? ¿Puedo ver su pasaporte y tarjeta de embarque, por favor? Do you have your vaccination certificate with your? ¿Tiene su certificado de vacunación con su? ¿Tiene su certificado de vacunación con su? Could you please put that in the overhead locker? ¿Podrías poner eso en el casillero superior? Would you like any food or refreshments? ¿Quieres comida o refrescos? The captain has switched on the fasten seat belt sign. El capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón. El capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón. We'll be landing in about 15 minutes. Aterrizaremos en unos 15 minutos. Aterrizaremos en unos 15 minutos. Ha habido un cambio de puerta. Los pasajeros que viajan a Ámsterdam deben ir a la puerta 12. Ha habido un cambio de puerta. Los pasajeros que viajan a Ámsterdam deben ir a la puerta 12. Check-in closes 40 minutes before departure. El check-in cierra 40 minutos antes de la salida. El check-in cierra 40 minutos antes de la salida. ¿Qué pasa? What time's the next boat to Belfast? ¿A qué hora sale el próximo barco a Belfast? I'd like a ticket for a car and four passengers. Me gustaría un billete para un coche y cuatro pasajeros. ¿Cuánto tiempo dura la travesía? ¿Cuánto tiempo dura la travesía? I feel seasick. Me siento mareado. Me siento mareado. The sea's very rough. El mar está muy agitado. El mar está muy agitado. The sea's quite calm. El mar está bastante tranquilo. El mar está en calma. El mar está bastante tranquilo. El mar está en calma. We will be arriving in port in approximately 30 minutes time. Llegaremos al puerto en aproximadamente 30 minutos. Llegaremos al puerto en aproximadamente 30 minutos. ¿Podría ver su pasaporte, por favor? ¿Podría ver su pasaporte, por favor? ¿De dónde has viajado? ¿De dónde has viajado? What's the purpose of your visit? ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Cuál es el propósito de su visita? I'm on holiday. Estoy de vacaciones. I'm on business. Estoy de negocios. Estoy de negocios. Estoy visitando parientes. Estoy visitando a familiares. Estoy visitando parientes. Estoy visitando a familiares. ¿Cuánto tiempo se quedará? ¿Cuánto tiempo se quedará? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te alojarás? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te alojarás? You have to fill in this immigration form. Tienes que rellenar este formulario de inmigración. Tienes que rellenar este formulario de inmigración. ¿Could you open your bag, please? ¿Podría abrir su bolso, por favor? ¿Podría abrir su bolso, por favor? ¿Do you have anything to declare? ¿Tiene algo que declarar? ¿Tiene algo que declarar? You have to pay duty on these items. ¿Usted tiene que pagar impuestos sobre estos artículos. Wait behind the yellow line. Espera detrás de la línea amarilla. Espera detrás de la línea amarilla. ¿Por favor, tenga su pasaporte listo. Tenga a mano su pasaporte. Por favor, tenga su pasaporte listo. Tenga a mano su pasaporte. ¿No hay que declarar? Nada que declarar. Nada que declarar. Goods to declare. Mercancías a declarar. Vienes a declarar. Mercancías a declarar. Vienes a declarar Moon Luna Luna Vehicle Vehículo Intravehicular Vehículo Intravehicular Internacional Distancia Interurbana Lejanía Distancia Interurbana Lejanía Return ticket. Boleto de regreso. Billete de ida y vuelta. Boleto de regreso. Billete de ida y vuelta. Airline. Aerolínea. Línea aérea. Compañía aérea. Aerolínea. Línea aérea. Compañía aérea. To land. Aterrizar. A tierra. Aterrizar. A tierra. To take off. Despegar. Despegar. To sail. Navegar. Navegar. Can I park here? Puedo aparcar aquí? Puedo aparcar aquí? ¿Dónde está la gasolinera más cercana? ¿Dónde está la gasolinera más cercana? Por favor, más despacio. Por favor, disminuya la velocidad. Por favor, más despacio. Por favor, disminuya la velocidad. ¿Cuánto combustible le gustaría? ¿Cuánto combustible le gustaría? Full, please. Lleno, por favor. Completo, por favor. Lleno, por favor. Completo, por favor. It takes diesel. Se necesita diesel. Se necesita gasóleo. Se necesita diesel. Se necesita gasóleo. Do you have a charging station for electric cars? ¿Tienes una estación de carga para coches eléctricos? Can I check my tire pressures here? ¿Puedo comprobar la presión de mis neumáticos aquí? My car is broken down. Mi auto está averiado. Mi coche está averiado. Mi auto está averiado. Mi coche está averiado. We've run out of petrol. Nos hemos quedado sin gasolina. Nos hemos quedado sin gasolina. The battery is flat. La batería está descargada. La batería está descargada. Have you got any jump leads? ¿Tienes cables de salto? ¿Tienes alguna ventaja de salto? ¿Tienes cables de salto? ¿Tienes alguna ventaja de salto? I've got a flat tire. Tengo un neumático pinchado. He pinchado una rueda. Tengo un neumático pinchado. He pinchado una rueda. Las luces de freno no funcionan. Hay algo mal con el motor. ¿Puedo ver su permiso de conducir? ¿Puedo ver su licencia de conducir? ¿Estás insured on this vehicle? ¿Estás insured on this vehicle? ¿Estás asegurado en este vehículo? ¿Has bebido algo? ¿Podrías soplar en este tubo, por favor? ¿Podrías soplar en este tubo, por favor? Stop. Deténgase. Detener. Para. Deténgase. Detener. Para. Give way. Ceda el paso. Ceder. Abran paso. Ceda el paso. Ceder. Abran paso. No entry. No hay entrada. No hay entrada. One way street. Calle de sentido único. Calle de un solo sentido. Calle de sentido único. Calle de un solo sentido. No parking. No estacionar. No hay estacionamiento. No se puede aparcar. No estacionar. No hay estacionamiento. No se puede aparcar. No stopping. Sin parar. No hay parar. No pares. Sin parar. No hay parar. No pares. Keep left. Manténgase a la izquierda. Manténgase a la izquierda. Get in lane. Entrar en carril. Ponte en el carril. Al carril. Entrar en carril. Ponte en el carril. Al carril. Slow down. Ralentizar. Más despacio. Desacelerar. Ralentizar. Más despacio. Desacelerar. No overtaking. No rebasar. Sin adelantamientos. No adelantar. No rebasar. Sin adelantamientos. No adelantar. Merant рок. Fuente y했어. Varmas. Fuente bajos. Entrar. causes de cibernstein. precaución, cuidado, cautela precaución, cuidado, cautela Diversión desviación, diversión, distracción desviación, diversión, distracción Road closed Carretera cerrada Carretera cerrada Roadworks Obras viales Obras de carretera Obras viales Obras de carretera Accident ahead Accidente por delante Accidente por delante Don't drink and drive No beba y conduzca Motorway Autopista Autovía Autopista Autovía Corno Esquina Rincón Ángulo Esquina Rincón Ángulo Accident ACCIDENTE. CASUALIDAD. SINIESTRO ACCIDENTE. CASUALIDAD. SINIESTRO NORTHEAST. NORESTE. NORDESTAL. NORORIENTAL NORESTE. NORDESTAL. NORORIENTAL SOUTHEAST. SURESTE. SURORIENTAL. SUDESTE. SURESTE. SURORIENTAL. SUDESTE. NORTHWEST. NOROCCIDENTAL. NOROESTE. NOROCCIDENTAL. NOROESTE. NOROCCIDENTAL. NOROESTE. SQUARE. PLAZA. CUADRADO. PLAZA. CUADRADO. OIL. ACEITE. PETRÓLEO. ALÓLEO. ACEITE. PETRÓLEO. ALÓLEO. PASAJERO. PASAJERO. VIAJEROS. ACOMPAÑANTE. ACOMPAÑANTE. PASAJERO. VIAJEROS. ACOMPAÑANTE. TO SPEED UP. ACELERAR. ACELERAR. LORI. CAMIÓN. 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 MOTORBIKE. MOTO. MOTO. MOTOCICLETA. MOTERA. MOTO. MOTOCICLETA. MOTERA. MOTORCYCLE. MOTOCICLETA. MOTOS. MOTOCICLETA. MOTOS. TRUCK. CAMIÓN. CARRO. ACARREA. CAMIÓN. CARRO. ACARREA. VAN. POR. FURGONETA. POR. FURGONETA. ENGINE. MOTOR. MOTOR. RUEDA. VOLANTE. MUELA. RUEDA. VOLANTE. MUELA. I'D LIKE TO RENT A CAR. ME GUSTARÍA ALQUILAR UN COCHE. wrate. DURANTE DOS DIAS. POR DOS DIAS. I'LLENTI必 gia哪裡? Marchandola. DURANTE DOS DIAS. POR DOS DIAS DURANTE DOS DIAS. POR DOS DIAS. ¿Cuánto cuesta? 40 libras por día con kilometraje ilimitado. ¿Qué tipo de coche quieres, manual o automático? ¿Este coche tiene aire acondicionado? ¿Tienes que devolverlo con el tanque lleno? ¿Tienes que devolverlo con el tanque lleno? ¿Tiene que ser devuelto antes de las 8 de la tarde el domingo? ¿Tiene que ser devuelto antes de las 8 de la tarde el domingo? Recuerde conducir por la izquierda ¿Lleva gasolina o diésel? ¿Se necesita gasolina o diésel? ¿Lleva gasolina o diésel? ¿Se necesita gasolina o diésel? ¿Es manual o automático? ¿Es manual o automático? ¿Dónde están los limpia-parabrisas? ¿Dónde están los limpia-parabrisas? ¿Cómo se abre el maletero? ¿Cómo se abre el maletero? Train Tren Entrenan Capacitan Tren Entrenan Capacitan Subway Metro Subterráneo Metro Subterráneo Bus Autobús Omnibus Buses Autobús Omnibus Buses Tram Trambía 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 Metro Subte Metro Subte Subte Metro Subte Rail Bases Carril. Riel. Ferroviario Railway Ferrocarril. Tren. Vía férrea Ferrocarril. Tren. Vía férrea Station. Estación. Emisora. Comisaría Estación. Emisora. Comisaría Cable car Teleférico Teleférico Locomotive Locomotor Locomotor Where's the ticket office? ¿Dónde está la taquilla? ¿Dónde está la taquilla? ¿Dónde están las máquinas expendedoras de billetes? ¿Dónde están las máquinas expendedoras de billetes? ¿A qué hora sale el próximo autobús a Budapest? ¿A qué hora sale el próximo autobús a Budapest? What time's the next train to Bucharest? ¿A qué hora sale el próximo tren a Bucarest? ¿A qué hora sale el próximo tren a Bucarest? Can I buy a ticket on the bus? ¿Puedo comprar un billete en el autobús? ¿Puedo comprar un billete en el autobús? ¿Cuánto cuesta un billete sencillo a Londres? ¿Cuánto cuesta un billete sencillo a Londres? I'd like a return to Leeds Me gustaría volver a Leeds Me gustaría volver a Leeds Senior discount Descuento senior Descuento de mayores Off-peak discount Descuento fuera de horas pico Descuento fuera de horas pico ¿Cuándo quieres viajar? ¿Cuándo te gustaría viajar? ¿Cuándo quieres viajar? ¿Cuándo te gustaría viajar? ¿Cuándo volverás? ¿Es esta la plataforma adecuada para el aeropuerto? ¿Es esta la plataforma adecuada para el aeropuerto? ¿Necesito cambiarme en alguna parte? ¿Necesito cambiar en algún lugar? ¿Necesito cambiarme en alguna parte? ¿Necesito cambiar en algún lugar? ¿Cuándo te gustaría viajar a Birmingham? ¿Cuándo te gustaría viajar? ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses a Birmingham? ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses a Birmingham? ¿El próximo tren en salir del andén 4 será a lectura? ¿El próximo tren en salir del andén 4 será a lectura? ¿El tren llega tarde? ¿El tren se retrasa? El tren llega tarde. El tren se retrasa. El tren ha sido cancelado. ¿Este tren se detiene en Windsor? ¿Este tren se detiene en Windsor? ¿Este tren para en Windsor? ¿Este tren se detiene en Windsor? ¿Este tren para en Windsor? ¿Es this seat free? ¿Está libre este asiento? ¿Está libre este asiento? ¿Te importa si me siento aquí? ¿Te importa si me siento aquí? Entradas, por favor. Boletos, por favor. ¿Entradas, por favor? ¿Boletos, por favor? I've lost my ticket. He perdido mi billete. Perdí mi ticket. He perdido mi billete. Perdí mi ticket. ¿Cuál es la próxima parada? ¿Cuál es la siguiente parada? ¿Cuál es la próxima parada? ¿Cuál es la siguiente parada? ¿Te importa si abro la ventana? ¿Te importa si abro la ventana? ¿Ahora nos estamos acercando a Londres, Victoria? ¿Ahora nos estamos acercando a Londres, Victoria? ¿Este tren termina aquí? ¿Este tren termina aquí? ¿Cuántas paradas hay hasta el Museo de Historia? ¿Cuántas paradas hay hasta el Museo de Historia? ¿Cuántas paradas hay hasta el Museo de Historia? Objetos perdidos. Propiedad perdida. Underground. Metro. Subterráneo. Metro. Subterráneo. Bus stop. Parada de autobús. Parada de autobús. Train station. Estación de tren. Estación de ferrocarril. Estación de tren. Estación de ferrocarril. On time. A tiempo. En hora. A tiempo. En hora. Expected. Espera. Espera. Delayed. Retrasado. Con retraso. Demorado. Retrasado. Con retraso. Demorado. Canceled. Anulado. Cancelado. Anulado. Cancelado. Priority seat. Asiento prioritario. Asiento de prioridad. Asiento prioritario. Asiento de prioridad. Way out. Salida. Salida. Mind the gap. Cuidado con la brecha. Atención a la brecha. Cuidado con la brecha. Atención a la brecha. Seat. Sede. Asiento. Sede. Asiento. Asiento. Timetable. Horario. Calendario. Cronograma. Horario. Calendario. Cronograma. Recorrido. Ruta. Ruta. Itinerario. Recorrido. Ruta. Itinerario. Recorrido. Terminus. Término To get on the bus Subir en el autobús Subir en el autobús To get off the bus Bajar del autobús Bajar del autobús To catch a bus Tomar un autobús Tomar un autobús To miss a bus Perder un autobús Tunnel Túnel Round trip ticket Billete de ida y vuelta Billete de ida y vuelta One way ticket Billete de ida Billete de ida Public transportation Transporte público Transporte público Passport control Control de pasaportes Control de pasaportes Mars Mars Marte Estropea Marciana Marte Estropea Marciana Spaceship Nave espacial Nave Astronave Astronave Nave espacial Nave Astronave Space station Estación espacial Estación espacial Moonlight Luna 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 Luz de la luna Seat belt Cinturón de seguridad Cinturón Cinturón de seguridad Cinturón To board A bordo A bordo First class Primera clase Primera clase Business class Clase de negocios Clase business Clase ejecutiva Clase de negocios Clase business Clase ejecutiva Economy class Clase turista Clase de economía Clase turista Clase de economía Connection Conexión Respecto Relación Conexión Respecto Relación First class Primera clase First class Primera clase First class Safety belt Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad Vocêow Deーム To commute Desplazarse Viajar Desplazarse Viajar Non-stop Sin escalas, directo, sin parar Sin escalas, directo, sin parar Location Ubicación, localización, situación Segunda clase Segunda clase Unidireccional, un camino Unidireccional, un camino Round trip Ida y vuelta Ida y vuelta Non-stop Sin escalas, directo, imparable Sin escalas, directo, imparable Helicóptero 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 Arrivals Llegadas Arribos Recién llegados Llegadas Arribos Recién llegados Departures Salidas Partidas Zarpes Salidas Partidas Zarpes Airfare Airfare Billete de avión Pasaje aéreo Boleto aéreo Billete de avión Pasaje aéreo Boleto aéreo Transfers Transferencias Traslados Traspasos Transferencias Traslados Traspasos Passport control Control de pasaportes Control de pasaportes Now boarding Ahora abordando Embarcar ahora Ahora abordando Embarcar ahora Gate closing Cierre de la puerta Cierre de la puerta Gate closed Puerta cerrada Puerta cerrada Airsick Mareado Mareado Hand luggage Equipaje de mano Equipaje de mano Hand baggage Equipaje de mano Equipaje de mano Ferry Transportar Balsea Transportar Balsea Captain Capitán 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 Port Port Porto Portuaria Babor Porto Portuaria Babor Harbor Porto Abrigar Albergan Porto Abrigar Albergan Albergan Porto Seasick Mareado 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 Mareo Mareado Mareo Main road Carretera principal Carretera Carretera principal Carretera Road sign Señal de tráfico Señal de tráfico Speed limit Límite de velocidad Límite de velocidad Traffic light Semáforo Semáforo High street Calle 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 principal Calle mayor Calle Calle principal Calle mayor Calle Calle principal Centro de la ciudad Centro de la ciudad Centro de la ciudad City center Centro de la ciudad Centro de la ciudad Speed camera Cámara rápida Cámara de velocidad Cámara rápida Cámara de velocidad To have an accident Tener un accidente Tener un accidente Petrol station Gasolinera Estación de petroleo Gasolinera Estación de petroleo Estación de petroleo Pedestrian Pedestrian Peatonal Peatón Pedestre Peatonal Peatón Pedestre Pedestre Street light Alumbrado público Alumbrado público Luz de la calle Alumbrado público Luz de la calle Coche Entrenador Autocar Coche Entrenador Autocar Coche 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 Seat belt Cinturón de seguridad Cinturón De seguridad Cinturón Cinturón De seguridad Cinturón Tire Neumático 2 Tiro Neumático 2 Para brisas para vientos Tire Neumático Llanta cansan Neumático Llanta cansan Passenger seat Asiento del pasajero Alien Alienígena Extraterrestre Alienígena Universo 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 Asteroid Asteroide Asteroide Galaxy 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 Solar System Sistema Solar Venus 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 Jupiter Júpiter Júpiter Spacewalk Paseo espacial Caminata espacial Paseo espacial Caminata espacial Astronomy Astronomía Astronomía Astronomer 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 Astronomo Rúcula Rúcola Cohete Rúcula Rúcola Satellite Satélite Satélite Spacecraft Nave espacial Nave espacial Nave espacial Telescope Telescopio Telescopio Voyage Viaje Travesía Singladura Viaje Travesía Singladura Singladura Misión 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 Espaceman Astronauta Astronauta Spacesuit Spacesuit Traje espacial Space Suit Space Suit Traje espacial Space Suit Solar 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 This road alah Transporte. Traslado. Transporte. Traslado. Legroom. Espacio para las piernas. Espacio. Espacio para las piernas. Espacio. Domestic. Doméstico. Doméstico. Navigation. Navegación. Exploración. On board. A bordo. A bordo. Driving school. Autoescuela. Autoescuela. Crash. Desplome. Chocar. Accidente. Desplome. Chocar. Accidente. Rush hour. Hora punta. Hora pico. Hora punta. Hora pico. To navigate. Navegar. Navegar. To slow a vehicle down. Reducir la velocidad de un vehículo. Reducir la velocidad de un vehículo. To fuel a vehicle. Repostar un vehículo. Repostar un vehículo. Runway. Cauce. Pista. Pasarela. Cauce. Pista. Pasarela. Frequent flyer. Viajero frecuente. Viajero frecuente. Boarding pass. Tarjeta de embarque. Cabin crew. Tripulación de cabina. Tripulación de cabina. Terminal. Terminal. Born. Terminal. Born. Hot air balloon. Globo aerostático. Globo. Globo aerostático. Globo. Domestic flights. Vuelos domésticos. Vuelos nacionales. Vuelos domésticos. Vuelos nacionales. International flights. Vuelos internacionales. Baggage reclaim. Reclamo de equipaje. Recogida de equipaje. Recogida de equipaje. Reclamo de equipaje. Recogida de equipaje. Delayed. Retrasado. Con retraso. Demorado. Con retraso. Demorado. Canceled. Anulado. Cancelado. Anulado. Cancelado. Last call. Última llamada. Última llamada. Aircraft. Aeronave. Aeronave. Aterrizaje. 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 Desembarco. Rellano. Aterrizaje. Desembarco. Rellano. Parachute. Paracaídas. 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 Equipaje de equipaje de mano. Airspeed. Velocidad aerodinámica. Velocidad. Velocidad del aire. Velocidad aerodinámica. Velocidad. Velocidad del aire. Landing card. Tarjeta de desembarque. Tarjeta de aterrizaje. Tarjeta de desembarque. Tarjeta de aterrizaje. Take off. Despegue. Despegue. buses. Yardas. Super colonizados. Juntas. Bocinas. yate, náutico, velero yate, náutico, velero True tripulación, multitud, equipo tripulación, multitud, equipo cabin cabina, cabaña, camarote cabina, cabaña, camarote deck cubierta, baraja, mazo cubierta, baraja, mazo harbor puerto, portuaria, albergan puerto, portuaria, albergan canoe canoa, piragua canoa, piragua chaleco salvavidas life vest chaleco salvavidas chaleco salvavidas raft balsa 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 roeboat bote de remos bote canoa bote de remos bote canoa sailboat it sailboat velero velero bota s crossroads encrucijada. Cruce encrucijada. Cruce Pavement pavimento. Acera. Empedrado pavimento. Acera. Empedrado Sidewalk. Acera. Vereda. Banqueta Acera. Vereda. Banqueta Roundabout Rotonda. Glorieta. Carrusel Rotonda. Glorieta. Carrusel Stop light Luz de freno. Semáforo Luz de freno. Semáforo Map Mapa. Mapear Mapa. Mapear Compass Brújula. Compás Brújula. Compás Brújula. Compás Bike lane Carril bici. Carril de bicicletas Carril bici. Carril de bicicletas State street Calle lateral. Callejón Calle lateral. Callejón Sign post Señalizar. Poste indicador Señalizar. Poste indicador Downtown Centro. Centro de la ciudad. Microcentro. Centro. Centro de la ciudad. Microcentro. Suburbios. Conurbano. Arrabales. Suburbios. Conurbano. Arrabales. Fast Lane. Carril rápido. Carril rápido. Highway. Autopista. Carretera. Autovía. Autopista. Carretera. Autovía. Crossing. Cruzar. Cruzando. Travesía. Cruzar. Cruzando. Travesía. Cruzando. Travesía. Intersection. Intersección. Cruce. Esquina. Intersección. Cruce. Esquina. Intersección. Cruce. Esquina. Flat tire. Neumático desinflado. Pinchazo. Neumático pinchado. Neumático desinflado. Neumático desinflado. Pinchazo. Neumático pinchado. Traffic jam. Atasco. Embotellamiento. Atasco. Embotellamiento. немático. Modellamiento. A radicalessä. C Gol. Praisión. Trabajo. sight in cuerpo. Otra manera. Masada. Maurella. Planezzi. Trabajo. Cono de tráfico. Cono de treno. Esquina. Abog Только la gente. No caes puso. Copa hasta packeda. En calzado veintrando. Detener Detener Driving license Licencia de conducir Carne Permiso de conducir Licencia de conducir Carne Permiso de conducir Parking lot Estacionamiento Aparcamiento Parqueo Estacionamiento Aparcamiento Parqueo Mechanic Mecánico Mecánico To break Frenar 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 To overtake Adelantar Rebasar Adelantar Rebasar Rebasar Adelantar Rebasar Lane Carril Calle Carril Calle Calle Crossroad Estricul다� Ay Deja 5 Está Estriculando Aparcamiento Rax behaviour Frens Cruce de ferrocarril. Paso a nivel Cruce de ferrocarril. Paso a nivel Caravan Caravana. Casa rodante Caravana. Casa rodante Scooter. Vespa. Scooter Vespa. Scooter Cab Taxi. Cabina. Taxi. Cabina. Self-driving. Conducción autónoma. Conducción autónoma. Air conditioning. Aire acondicionado. Climatización Aire acondicionado. Climatización Tank Tanque. Depósito. Cisterna Tanque. Depósito. Cisterna Turn signal Intermitente. Señal de giro Intermitente. Señal de giro GPS 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 Brake light Luz de freno Luz de freno Black hole Agujero negro Agujero negro Agujero negro Agujero negro Saturno 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 Uranus 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 Neptune Neptuno Uranoneptuno Neptuno Urano-Neptuno Shuttle Lanzadera Transbordador Transporte Lanzadera Transbordador Transporte Aerospace Aeroespacial Espacio aéreo Aeronáutica Aeroespacial Espacio aéreo Aeronáutica Atmospheric Atmosférico Atmosférico Cosmic Cósmico Cósmico Full Moon Luna llena Luna llena Half Moon Media Luna Media Luna Media Luna New Moon Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Big Bang Big Bang Big Bang Big Bang Cosmos 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 Celestial Body Astro Cuerpo Celestial Astro Cuerpo Celestial The Milky Way The Milky Way La Vía Láctea La Vía Láctea Constellation Constellación 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 Zodiac Zodíaco 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 Comet 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 Meteor Meteorito Meteorite Meteorito Aerolito Meteorito Aerolito Supernova Supernova Cosmonauta Cosmonauta To lift off Despegar Despegar Rotation Rotación Giro Rotativo Rotación Giro Rotativo Space Shuttle Transbordador espacial Transbordador espacial UFO OVNI OVNI Weightless Ingrávido Ingravidez Ingravido Ingravidez OVNI Eclipse 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 Lunar Lunar Weightlessness Ingravidez 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 Southern Lights Luces del Sur Aurora Austral Luces del Sur Aurora Austral Milky Way Vía Láctea Vía Láctea Altitud Altitud Altura Altitud Altura Latitud Latitud Longitude Longitude Longitud Freight Train Tren de mercancías Tren de carga Tren de mercancías Tren de carga Tren de mercancías Limo Limusina To pull up Tirar hacia arriba Freight Flete Transporte Carga Flete Transporte Carga Road Rage Rabia en la carretera Violencia vial Furia al volante Rabia en la carretera Violencia vial Furia al volante Transit Tránsito Tránsito Double decker De dos pisos Oxygen mask Máscara de oxígeno Máscara de oxígeno Máscara de oxígeno Copilot Copiloto 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 Aviation Aviación Aeronáutica Aeronáutica Aérea Aviación Aeronáutica Aérea Airfield Aeródromo Aviación Aeronáutica Carlinga. Cabina. Habitáculo. Control de tráfico aéreo. Control de tráfico aéreo. Jet lag. Descompensación horaria. Desfase horario. Descompensación horaria. Desfase horario. Long haul. Largo plazo. Larga distancia. Largo recorrido. Largo plazo. Larga distancia. Largo recorrido. Layover. Escala. Escala. Flight connection. Conexión de vuelo. Conexión de vuelo. Descent. Descenso. Descendencia. Pendiente. Descenso. Descendencia. Pendiente. Glide. Se deslizan. Deslizamiento. Planeo. Se deslizan. Deslizamiento. Planeo. Turbulence. Turbulencia. Turbulencia. Aerial. Aéreo. Aéreo. Airspace. Espacio aéreo. Espacio aéreo. Crash landing. Aterrizaje forzoso. Aterrizaje forzoso. Exceso de equipaje. Exceso de equipaje. Flight path. Trayectoria de vuelo. Trayectoria de vuelo. Long haul. Largo plazo. Larga distancia. Largo recorrido. Largo plazo. Larga distancia. Largo recorrido. Short haul. Trayecto corto. Corta distancia. Corto recorrido. Trayecto corto. Corta distancia. Corto recorrido. To embark. Embarcar. 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 Vassal. Buque. Recipiente. Nave. Buque. Recipiente. Nave. Speedboat. Lancha rápida. Lancha. Motora. Lancha rápida. Lancha. Motora. Submarine. Submarino. Submarino. Lifeboat. Bote salvavidas. Bote salvavidas. Dock. Muelle. Darsena. Atracar. Muelle. Darsena. Atracar. Cargo. Carga. Flete. Mercancías. Mercancías. Carga. Flete. Mercancías. Radar. 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 Paddle. Paddle. Paleta. Remo. Paddle. Paddle. Paleta. Remo. Piracy. Piratería. Piratería. High tide. Pleamar. Pleamar. La marea alta. Pleamar. La marea alta. Low tide. Marea baja. Marea baja. Shoreline. Línea costera. Costa. Litoral. Línea costera. Costa. Litoral. Abord. A bordo. A bordo. A bordo. A bordo. Overboard. Al agua. Borda. Por la borda. Al agua. Borda. Por la borda. Shipwreck. Naufragio. Naufragio. To maneuver. Maniobrar. Maniobrar. Bypass. Derivación. Puente. Derivación. Puente. Toll road. Carretera de peaje. Peaje. Autopista de peaje. Carretera de peaje. Peaje. Autopista de peaje. Road toll. Peaje. Peaje de carretera. Peaje. Peaje de carretera. Junction. Ensambladura. Cruce. Empalme. Ensambladura. Cruce. Empalme. Enseñar. Peaje de carretera. 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 Obras de carretera Breakdown Desglose Descomponer Avería Desglose Descomponer Avería Avenue Avenida Avenida Vía Avenida Avenida Vía Lamp post Farola Poste de luz Farola Poste de luz Pedestrian crossing Cruce peatonal Paso de cebra Paso de peatones Cruce peatonal Paso de cebra Paso de peatones Pedestrian subway Metro peatonal Metro peatonal Metro peatonal Outskirts Afueras Periferia Extra radio Afueras Periferia Extra radio Ring road Periférico Periférico Circunvalación Carretera de circunvalación Periférico Circunvalación Carretera de circunvalación Interstate Interestatal 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 Boulevard 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 Rambla Boulevard Rambla Express lane Carril rápido Carril expreso Carril rápido Carril expreso Lamp post Poste de luz Poste de luz Icy road Carretera helada Carretera helada Carretera helada Puncture 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 Puntura Pinchazo Punción Puntura Pinchazo Punción Speeding fine Multa por exceso de velocidad Multa por alta velocidad Multa por exceso de velocidad Multa por alta velocidad To swear Desviarse 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 Disabled parking space Plaza de aparcamiento para minusválidos Estacionamiento para discapacitados Plaza de aparcamiento para minusválidos Estacionamiento para discapacitados Parking meter Parquímetro Parquímetro Encierro Closure Encierro Encierro Cierre Clausura Encierro Cierre Clausura Encierro Cierre Clausura Colaber B Remote Bаемся F 삶 Pinchazo Música La pinta de la bolsa Flora Las limones Acelerar Cierre 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 to reverse dar marcha atrás retroceder to steer dirigir camper van casa rodante furgoneta autocaravana minibus 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 moped ciclomotor moto ciclomotor moto tractor 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 hovercraft aerodeslizador aerodeslizador acelerador 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 열�es miro para la ilusión y muro Full gauge Indicador de combustible Indicador de combustible Gear stick Palanca de cambios Palanca de cambios Handbrake Freno de mano Handbrake Freno de mano Handbrake Steering wheel Volante Volante Warning light Luz de alerta Luz de advertencia Luz de aviso Luz de alerta Luz de advertencia Luz de aviso Exhaust pipe Tubo de escape Escape Tubo de escape Escape Headlamps Faros Proyectores Faros delanteros Faros Proyectores Faros delanteros Child seat Asiento infantil Asiento para niños Asiento infantil Asiento para niños Cigarette lighter Encendedor 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 de cigarrillos Mechero Encendedor Encendedor de cigarrillos Mechero Fuel tank Depósito de combustible Depósito de combustible Glove box Guantera Guantera Number plate Matrícula Matrícula Número de placa Matrícula Número de placa Spare wheel Rueda de repuesto Rueda de recambio Rueda de repuesto Rueda de recambio Tailpipe Tubo de escape Escape Tubo de escape Escape Windshield Parabrisas Cortavientos Parabrisas Cortavientos Indicator Indicador Testigo Indicador Testigo Suspension Colgante Suspension Colgante Pedal 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 Gas pedal Acelerador 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 Linterna Linterna Faro 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 delantero Linterna Faro Faro delantero License plate Placa Matrícula Placa Matrícula Placa Parking 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 Brake Freno de estacionamiento Freno de mano Freno de estacionamiento Freno de mano Freno de estacionamiento Freno de mano Nebula Nebulosa Nebulosa Flying saucer Platillo volante Northern lights Aurora boreal Aurora boreal Space probe Sonda espacial Sonda espacial Ozone hole Agujero de ozono Cosmic rays Rayos cósmicos Rayos cósmicos Magnetic storm Tormenta magnética Tormenta magnética Meteoroid Meteoroid Meteoroide 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 Northern lights Aurora boreal Aurora boreal Aurora boreal Dark matter Materia oscura Cosmic dust Polvo cósmico Polvo cósmico Polvo cósmico Extraderrestrial Extraterrestre Extraterritorial Extraterrestre Extraterritorial Lightyear Año luz Año luz Martian Marciano Marte Marciano Marte Wormhole Agujero de gusano Agujero Wormhole Agujero de gusano Agujero Wormhole To set off Poner en marcha Poner en marcha Armrest Apoyabrazos Brazo Reposabrazos Apoyabrazos Brazo Reposabrazos Elevation Elevación Alzado Altitud Elevación Alzado Altitud Road Roadworthy En condiciones para circular Apta para circular Apto para la circulación En condiciones para circular Apta para circular Apto para la circulación Beacon Faro Faro Baliza Radiofaro Faro Baliza Radiofaro Salvage yard Patio de salvamento Depósito de chatarra Patio de salvamento Depósito de chatarra Scrap yard Desguace Depósito de chatarra Desguace Depósito de chatarra Concourse Explanada Vestíbulo Concurso Explanada Vestíbulo Concurso Cage Calibre Galga Medidor Calibre Galga Medidor Carpool Compartir coche Carpool Compartir coche Carpool Derailment Descarrilamiento 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 Landing gear Tren de aterrizaje Tren de aterrizaje Aircrew Tripulación Tren de aterrizaje Aviator Aviador 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 Black box Camino Camino Caballazo Camino Rude DecidGS Camino Corco Chipulación Aquí Cuid số Cajas Camino Cuid gases Tren de aterrizaje Cad�를 Tarrizaje Camino Diaries Rodaje. Rodaje. Pista de rodaje. Customs. Aduana. Aduana. Departed. Partió. Difuntos. Salido. Partió. Difuntos. Salido. Go around. Dar la vuelta. Go around. Dar la vuelta. Go around. Deep vein thrombosis. Trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Touchdown. Anotación. Aterrizaje. Anotación. Aterrizaje. Overbook. Sobreventa. Overbooking. Sobreventa. Overbooking. Sobreventa. Airborne. En el aire. Aerotransportado. Air pocket. Air pocket. Bolsa de aire. Bolsillo de aire. Bolsa de aire. Bolsillo de aire. Bolsillo de aire. Airworthy. Aeronavegable. En condiciones de vuelo. En condiciones de vuelo. Aeronavegable. En condiciones de vuelo. Bird strike. Choques con aves. Impacto de aves. Huelga de pájaros. Choques con aves. Impacto de aves. Huelga de pájaros. Charter flight. Vuelo charter. Vuelo charter. D-plane Salir del avión. Desembarcar Salir del avión. Desembarcar Stopover Escala. Parada Escala. Parada Tailspin Caída en barrena. Picada. Barrena Caída en barrena. Picada. Barrena To disembark Desembarcar Desembarcar Cruiser Crucero Crucero Giroscopio Peonzas Peonzas Giroscopio Peonzas Masthead Cabecera Tope Cabecera Tope Brigg Brigg Bergantín Calabozo Bergantín Calabozo Foghorn Sirena Sirena Gallo Sirena Gallo Sirena Gallo Sirena de niebla High water Mare Marea Maritime Agua alta Agua alta Marea alta Agua alta Maritime Maritimo 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 Mayday To capsize Zozobrar Volcar Zozobrar Volcar Circumnavigate Circunnavegar Navegar alrededor Onshore En tierra Onshore En tierra Onshore Seaport Puerto Puerto Portuaria Puerto Puerto Marítimo Portuaria Seaway Vía Acuática Vía Marítima Vía Acuática Vía Marítima Shipyard Astillero Astillero Battleship Acorazado 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 Minesweeper Buscaminas Dragaminas Buscaminas Dragaminas Seaworthy En buen estado para navegar Marinero Navegable En buen estado para navegar Marinero Navegable Duel Carriageway Autovía Doble calzada Autovía Doble calzada Crash barrier Barrera Barrera de seguridad Barrera de choque Quitamiedos Barrera de seguridad Barrera de choque Quitamiedos Checkpoint Control Punto de control Control Punto de control Curb Encintado Bordillo Acera Encintado Bordillo Acera Acera Byway Camino apartado Vía Camino apartado Vía 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 Corriendo Caresway Calzada Autovía Calzada Autovía Autovía Caresway Calzada Ohesia Calzada Autovía Calzada Calzada elevada. Thoroughfare. Vía pública. Arteria. Calle. Vía pública. Arteria. Calle. Uptown. Zona residencial. Suburbios. Zona residencial. Suburbios. Roadway. Calzada. Carretera. Vía al. Calzada. Carretera. Vía al. Service road. Vía de servicio. Vía de acceso. Vía de servicio. Vía de acceso. Alley. Callejón. Callejón. Flyover. Trasvolar. Paso elevado. Trasvolar. Paso elevado. Expressway. Autopista. Autovía. Autopista. Autovía. Underpass. Paso subterráneo. Paso inferior. Desnivel. Paso subterráneo. Paso inferior. Desnivel. U-turn. Tu turno. Giro en U. Vuelta en U. Vuelta en U. Tu turno. Giro en U. Vuelta en U. Jump leads. Cables de arranque. Cables de salto. Cables puente. Cables de arranque. Cables de salto. Cables puente. Mil post. Mil post. Mojón. Mile post. Ман shell. Agujero de hombre Alcantarilla Pozo de registro Agujero de hombre Alcantarilla Pozo de registro Pothole Bache Embankment Terraplen Terraplen Asphalt Asfalto Asfalto To skid Patinar Resbalar Patinar Resbalar Obstruction Obstrucción Obstáculo Oclusión Obstrucción Obstáculo Oclusión Oclusión Roadkill Atropellado Animales atropellados Atropellado Animales atropellados Overpass Paso elevado. Paso superior. Sobrevuelo. Paso elevado. Paso superior. Sobrevuelo. Speedómetro. Velocímetro. Corredera. Tacómetro. Velocímetro. Corredera. Tacómetro. Airbag. Airbag. Bolsa de aire. Ignición. Ignición. Encendido. Arranque. Ignición. Encendido. Arranque. Sparkplug. Bujía. Bujía. Windscreen wipers. Limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas. Indicators. Indicadores. Indicadores. Rearview mirror. Espejo retrovisor. Espejo retrovisor. Bumper. Para choque. Para choque. Dashboard. Salpicadero. Salpicadero. Tablero. Panel. Salpicadero. Tablero. Panel. Windshield wiper. Limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas. Gearshift. Palanca de cambios. Marchas. Cambio de marchas. Palanca de cambios. Marchas. Cambio de marchas. Visor. Visera. Visores. Visera. Visores. Blinker. Intermitente. Parpadea. Intermitente. Parpadea. Dipstick. Varilla. Varilla graduada. Reactivas. Varilla. Varilla graduada. Reactivas. Gearbox. Caja de cambios. Engranajes. Reductor. Caja de cambios. Engranajes. Reductor. Glove compartment. Guantera. Guantera. Hazard lights. Luces de emergencia. Luces de emergencia. Luces intermitentes. Luces de emergencia. Luces intermitentes. Headrest. Reposacabezas. Apoya cabeza. Cabezal. Reposacabezas. Apoya cabeza. Cabezal. Cabezal. Muffler. Silenciador. Mofle. Moefel. Silenciador. Mofle. Moefel. Odómetro. Odómetro. Cuenta kilómetros. Totalizador. Odómetro. Cuenta kilómetros. Totalizador. Paintwork. Pintura. Cuadro. Pintura. Cuadro. Shock absorber. Amortiguador. Absorbedor. Amortiguador. Absorbedor. Sunroof. Techo solar. Techo corredizo. Quemacocos. Techo solar. Techo corredizo. Quemacocos. Tail light. Luz de la cola. Luz trasera. Piloto trasero. Luz de la cola. Luz trasera. Piloto trasero. Wiper. Limpiaparabrisas. Limpiador. Enjugado. Limpiaparabrisas. Limpiador. Enjugado. Limpiador. 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 Gracias por ver el video